En el mundo del fútbol, tú fichas un jugador que es figura en el equipo contrario, pues esto me pasó, me ha pasado en varios equipos, Zubizarreta, que fue un portero que costó muchísimo traerlo porque el Bilbao no quería traspasar, muchos jugadores que... Pero, estoy diciendo memoria, tú que tienes una memoria de elefante, un jugador inglés que jugó en Alemania, delante del centro, de hace veintipico de años, ¿Me das memoria? Pues era internacional, tuviésemos la hora de media hora más, este jugador, muy fabuloso, yo me fui a Londres para ficharlo, y no lo conseguí, pues a alguno no he conseguido ficharlo, pero no lo fiché porque el equipo no lo quiso traspasar, y no hubo forma de convencerlo, y el jugador tampoco, después se fue a Alemania y triunfó, espectáculo, jugador que era el 9 de la selección inglesa, jugador buenísimo, pero ves, fue un fichaje de fracaso, ¿no? También es verdad que muchos representantes de jugadores de fútbol, tengo algunos que son para embarcarlos, decían cuando terminaba la negociación, yo prefiero que me saquen siete muelas de golpe, que volver a negociar con este tío, Con Joan Gaspar, ¿no? Porque es imposible, es insaciable, es insaciable, es insaciable, y van, y van, y es porque yo, mi pasión por llevarse a este tal nivel, que yo era capaz de estarme horas y horas insistiendo, me decían que no, que no, que no, que no, que no, Yo he insistido, he insistido, he insistido, he insistido, y al final, pues, se conseguía, entonces, algunos jugadores, incluso yo llegué a poner dinero en mi bolsillo para ficharlos, uno que sea Stoico. ¿Eh? ¿Eh? ¿Que si todo va bien le vamos a tener también próximamente con nosotros en ídolos? Pues le preguntáis, oye, Cristo, ¿es cierto que si no hubiera sido por Juan Gaspar tú te hubieras ido a fichar por el Paris Saint-Germain? ¿Qué onda? A ver, pregúnteselo. Bueno, a ver, le vamos a poner directamente la pregunta. A ver qué te dice, ¿por qué? Porque yo tengo el contato, ¿eh? O sea, que en este sentido, a ver, tenía razón Stoicov, Stoicov vuelve a sacar el sombrero de José María Minguella, Stoicov era un jugador que era conocido a medias, tampoco era un fenómeno conocido, después ha sido un fenómeno, un fuera de serie, ¿no? Pero, y el rastrán no lo quiso fichar, ¿eh? Porque era un riesgo, y lo fichó Minguella. Fichó Minguella, título personal, fichó él. Qué bueno, un apurimiento. Y cuando Stoicov demostró que era un cuadrazo, el Barça se lo fichó a Minguella. Y Minguella no cobró ni un euro más, ni una peseta más de la que había pagado por fichar a Stoicov, ¿no? Y entonces hubo un momento en que había que renovar el contrato, y el Barça le ofrecía solamente dos años. Y Stoicov, su representante, querían tres años. Y el Barça dijo que no, dos años y punto. Y pobre Stoicov, pues ya le hace ilusión que la seguí, pero un jugador de fútbol también tiene que mirar por sus intereses. Y dijo, yo tengo una oferta de tres años, yo me voy. En mi casa, ¿eh? En mi casa, aquí en Barcelona, negociando. Que no, dos años, dos años, tres años. El presidente no quería saber más, porque tenía que hacer contratos largos y era muy peligroso. Dos años, o sea, dos años. ¿Sabéis cómo termino la historia? Que el Barça lo fichó por dos años, y yo le hice un contrato que tengo, que si el Barça no le renovaba un año más, como mínimo, yo le pagaba cien millones de pesetas, y tuve que firmar con una carta de mi empresa que se comprometía a pagarle ese tercer año. Bueno, la suerte que tuve es que Stoicov es un jugador excepcional, era un jugador excepcional, y el Barça le renovó un año más, después otro año más. Pero bueno, el día que le firmó el tercer año, yo... Menos mal, porque sí. Porque pensé, madre mía, lo que me viene encima sigue, porque sí, sí. Y Germania Minguella, pasa que son operaciones que, yo las explico con mucha ilusión, porque son verdad, cuando explicas verdades, pero la gente, el jugador, no les entusiasma, me explica estas historias, ¿no? Antes os he dicho que no os llegué jamás, y no os lo voy a decir, ¿dónde hubiera podido ir Carlos Puyol si no se hubiese quedado así? Era Italia lo único. No os lo voy a decir, pero Stoicov sí, porque Stoicov... Pero me he sido muy orgulloso, porque después de esa jugada, digamos, tan personal, de arriesgar cien millones de mis pesadas, que no me sobraban, hizo que Stoicov se ganó, Ligas, Copa de Europa y tal. Y ganó el Balón de Oro. Por lo tanto, me siento muy partícipe de esa historia, ¿no? Porque si no, pues si en aquella noche yo me encuadro y digo, oye, o dos años o no, no sé, porque los jugadores a veces son jugadas de póker, ¿no? Pero bueno, está tanto él como José María Minguella como muy convencidos de que si no le fichamos por tres años, tenía una oferta de tres años que yo quiero recordar, ahí no estoy al CIE, pero yo creo que era el PS, el de París, que entonces ya empezaba a hacer operaciones de envergadura. Pero bueno, en este caso fue un fichaje, se quedó, gracias a José María Minguella, primero, después gracias a esta operación que os acabo de explicar, y tercero, gracias a aquella... A los cien millones, claro. No, no, a él, a él, porque claro, si él lo veía así con planete, lo veía como un de los cien millones con chocolate. Pero es decir que de alguna manera él demostró que era un jugador excepcional, porque el Barça les renovó tres, cuatro, no sé cuántos años más estuvo, pero bueno, le quitó a mí la de esto, no sé qué.